Siga con nosotros en Música Capital Mucho se percibe y con respeto se analiza A la intemperie, ciudad Bolívar Infamables detrás, el mundo en invagos, explícitos comentarios Y a los finados del barrio, escena nublada A causa del llanto, al hilo de las calles Se oscurece mi tanto, advertidos todos Ninguna cosa, cuando las balas no rozan Apenas comienza el fin Aleteado la debía y en la calle reía ¿Hara caso mi socio no salga? En mil trampas tu vida, dos más Completamos el clímax, no copiamos a curas Recompaja el sotaná, en ceno templo reía Al transcurrir de soles, componente de calientes sonés Hay aerocrucificciones, resisten los barrios las clicas Al manto negro, de calaveras y plones Revuelta revolución, se culminan detalles Al ver morir mi socio ¡Hala! Afusivo sudo el esparlo, piloteando la nave Y saliendo a flote, de tormentas rítmicas Y cantantes de radio, los envenenan a diario Flaquean los huesos, se vive el calvario Y una mala perdida, que a la niebre debía Que la muerte corría y que con niños huía Cuida pulamos, hoy es su día Hoy, hoy, hoy es su día No bastará una bendición que quite la carga en la espalda No estamos solos, algo nos vigila, no veo nada Todo está atrasado como la chispa de vida No, 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 no quiero invocar la ira de una santa ofendida Que bendito sea su fruto en comunidad mal dirigida Incitamos a que el mal nos acompañe con el poder de su fuerza madre Que sus palabras sean de honra cuando su hijo va a la calle Para las intenciones no está con mejor nada Ya somos muchos con el alma oxidada Completamos las reglas de sufrir nuestros errores Partícipes, somos de mil yuna maldiciones Mamás, es todo sentido, hablará siempre la verdad La mula del diablo encontró presa la vecindad Jesús, a mi enseñanza, me acompañe, Doña Gloria Hoy es otra mi realidad, que no se acorte mi historia Es mi conciencia que no se rinden los ruedos Es el cuerpo el gasán quien se expone en los juegos Va a morir, es estar vivo, nada cambia Es conocer sí mismo sangre, paz, sangre, bestia, casa La hora, la hora o el destino De hecho sabrán en el confuso camino También seré testigo y fruto de algunos deseos Es mucho episodio en el trayecto de los que veo De los que vemos a diario caminando el barrio Radical, instinto, demencia, al abismo Pensamientos, culpas, energías, obrancismos Miedo, canaliza, se filtra en la brisa Mucho se percibe y con respeto se analiza Voces, 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 insufras, tal vez Tal vez, si sufras Tal vez, si asustan El camino es infinito, no nos podrán parar Radical, instinto, demencia, al abismo Pensamientos, culpas, energías, obrancismos Miedo, canaliza, se filtra en la brisa Mucho se percibe y con respeto se analiza Voces, si sufras, voces, si sufras Tal vez, si asustan El camino es infinito, no nos podrán parar A la intemperie Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí En Música Capital en vivo, de verdad Muchas gracias Seguimos con Cielito Drive Y esta canción maravillosa que se llama Ama Esta banda nace en Barranquilla Y es muy poderosa El cantante y el guitarrista Es el realizador de este videoclip Entonces, pues disfruten por favor Un trabajo hecho a mano Esto es Música Capital en vivo Para estar aquí Gracias. 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 Ya volvemos con Música Capital.